A ver si la luz quedó bien, porque acabo de cambiar la PC, tengo nueva computadora y ando viendo que todo esté bien configurado. Miren, mi video de hoy lo dejé para mañana porque Axie Infinity acaba de publicar las nuevas cartas de las orejas. Sabemos que en la versión B2 de Axie Infinity las orejas y los ojos no tenían cartas, solamente estadísticas. Ahora sí las tienen, así que ahora es completamente nuevo lo que nos vamos a encontrar. Ahora, hice dos Excels, actualicé el público y también en el privado, agregué las cartas de orejas. Así que les voy a compartir los Excels para que los puedan utilizar y aparte analicemos qué es lo que tienen estas cartas. Para eso, mirá el nuevo fondo, Ricky Fondo metimos. Escuchen, para eso vamos a venir justamente aquí y tenemos, por un lado, las comparativas de todas las cartas. Bestias, insectos, reptiles, todas las cartas las tenemos acá mismo, que lo voy a compartir, lo dejo en la descripción, donde comparamos lo que hacían antes con lo que hacen ahora. Así que está bastante interesante. Por supuesto que nos falta la de los ojos porque no fueron públicas, pero hasta las orejas tenemos todo. Y después, por último, acá tenemos directamente en este Excel, tenemos un resumen por cada una de las categorías. Vamos a ir viendo entonces las tipo planta y algunas particularidades que pudimos encontrar. Primero, este clover. ¿Qué es lo que hace? Básicamente, el clover me sumonea otro clover. Fíjense esto. Esto es clover. Sumo one clover. Básicamente, estamos hablando de una mascota. ¿Qué hace la mascota? No lo sé, ¿ok? Pero es una mascota que nos va a estar ayudando. Esto sería un trébol. Un trébol está como muy atado a la buena suerte, pero la verdad que desconozco qué es lo que realizará esta carta. Pero es un sumo, es una clase de mascota que te ayuda a pelear. Después tenemos dentro de las plantas a Rosa. Rosa pega por 5 y cuesta 0. Está bueno eso. Tiene Vanish, otra cosa que está muy buena. Tiene Innate y es el tipo de ataque. Ese ataque sí, porque acá tenemos lo rojo. Es Innate, con lo cual sabemos que nos va a tocar en la primera mano. Y después, aparte de esto, aplica 2 de veneno y duerme durante 2 turnos. Miren, el Vanish, ¿se acuerdan lo que era? El Vanish es una carta que lo usamos y desaparece. No la volveríamos a usar. Porque la verdad que es muy fuerte. Piense en lo siguiente. Cuesta 0, no hay gasto. Ataca. Poco, sí, ataca poco, pero cuesta 0. O sea, ataque completamente gratis. Y adicional a esto, envenena y duerme. Así que la verdad que la carta es fuerte. Si no fuera por el Vanish, estaría completamente rota. Continuando, otra carta de coste 0. Hay 3 cartas de coste 0 en las plantas. Fuerte eso. Este Axie pierde 75 de vida y sumonea a Trunk. Entonces, ¿va a costar 0? Primero, el Axie al que vos lo seleccionás va a perder 75 puntos de vida. Y va a sumonear a Trunk, que es una mascota. Parece un tronco que tiene la forma de un Axie. En otras palabras, lo que podemos llegar a especular que es una clase de cenuelo. Como que si le van a pegar a mi Axie, le pegan al tronco. Pero estoy especulando completamente. Porque todavía no hemos probado y no sabemos realmente qué hacen. Recuerden que hasta no probar el juego y no tenerlo ahí a ciencia cierta probando, todo es especulativo en base a lo que leímos. Las cartas podrían cambiar sus funciones. Y después, la forma en la que interactúan con el juego no lo conocemos. Pero inicialmente parece muy buena. De hecho, cualquier carta de costo 0 es bastante buena. Porque no hay ningún gasto en utilizarla. Bien, Sakura. Sakura está completamente rota. Su único punto negativo es lo que tenemos acá. 2 de costo. 2 de costo bastante elevado. Pero, ¿qué es lo que hace? La usamos a un Axie. Este Axie se va a curar por 10 puntos de vida. Por cada carta que utilicemos después. Entonces, a un tanque vos le metes Sakura y se vuelve prácticamente inmortal. Con cada carta que usás se sigue curando y curando y curando y curando. Imagínense tener varias cartas de costo 0. Es una máquina de curarse. Entonces, la verdad que está bastante fuerte por ese motivo. Y después tenemos Leafy. Pega por 10. Es 0 de costo. Otra carta que no tiene ninguna implicación dentro de lo que es la energía. Y como vemos, hace 2 golpes random. Tac, tac. ¿Dónde está la particularidad de esta carta? Que cada 3 Leafs... ¿Sí? Consume 3 Leafs. Y perdón. Por cada Leaf hace 5 puntos de daño adicionales. Entonces, ¿qué es Leaf? Ahí viene la pregunta. Durante los videos que estuvimos viendo, nos dimos cuenta que hay determinados skills o habilidades que nos dan recursos. Aparentemente, aparte de la energía, podrían haber otros recursos para utilizar durante la batalla. Seguramente hayan cartas que nos den Leafs y esta carta las gaste. Entonces, cuesta 0. ¿Sí? Pega por 10. Pero va a pegar por 5 más por cada Leaf consumido. Entonces, en total el daño que puede hacer es de 25 costando 0. Pero, está bastante fuerte teniendo en cuenta eso. Más todavía, si lo usamos con un combo de veneno. Porque al hacer 2 kits, activaría 2 veces el veneno. Haciendo todavía más daño adicional. Es una carta muy potente Leaf. Aunque, Leafy. Aunque sabemos que tiene que estar vinculada con esta categoría Leaf. Y hay que conseguirlo de alguna manera. Y después tenemos Lotus. Que es un skill, no tiene ninguna descripción. Pero cura y da oscuro. Así que es una carta mega tanque. Completamente tanque. Pasemos ahora a los reptiles. Veamos los reptiles. Freezer. Freezer lo que hace es, primero lo aplica 4 veces de forma random. Completamente aleatoria. No sabemos a quién. Pero 4 veces lo va a aplicar. Cada vez que lo aplica va a curar, por 20. Y aparte a poner un Damage Boost. Que eso sabemos que es lo que hoy se denomina Attack Mass. Básicamente, el que lo tiene dentro, pega más fuerte. Ahora, Small Frill. Este skill está muy fuerte. Small Frill. Fíjense lo que hacen. Aplica 3 puntos de veneno a todos los enemigos. O sea, hasta el último. Todos los enemigos van a tener 3 cargas de veneno. Y aparte, al Axie que se lo pongo, lo cura por 30. O sea, es una carta que al mismo tiempo de ser soporte, es de ataque. Así que esta carta es realmente muy, pero muy fuerte. Y cuesta solamente un punto de energía. En Frill tenemos una carta que afecta el mazo de descarte del rival. Lo que hace es agregar 3 Confused, 3 Confusiones a la pila de descarte. Todavía no conocemos cómo interactúa la pila de descarte con el resto de la partida. Pero probablemente lo que hace es poner cartas negativas y cuando te toca robar en la siguiente mano, podrías llegar a robar alguna de las Confused. Ok, esto no lo sabemos confirmado al 100%. Es importante tener en cuenta esto. Pero la especulación, como se trabaja mucho con la pila de descarte del rival, es probable que eso afecte el turno siguiente. Cuando le toca robar cartas nuevamente. Porque lo que está en la pila de descarte es lo que se va a utilizar en el siguiente turno. Pero como les digo, hasta que probemos el juego, esto va a estar completamente especulativo. ¿Cuánto falta para probar el juego? Aunque no lo sabemos, solamente falta revelar las cartas de los ojos. Así que debemos estar muy cerca. Mi estima era justamente para el 22, el 22 no fue. Pero debemos estar muy pero muy cerca porque ya casi todas las cartas fueron reveladas. Continuamos con Sidebar. A algún enemigo completamente random le va a aplicar, por un lado Veneno y por otro Sangrado. Y el Sangrado va a durar unos 4 turnos. El Veneno, tengo entendido que es para siempre y el Sangrado es por turnos. Eso es lo que no sé, si el Veneno va a ser una carga temporal. Pero en general lo que hemos visto, ven acá que no hay tiempo de turnos. Sabemos que el Veneno suele ser perpetuo mientras que el Sangrado dura una cantidad de turnos. Ahora vamos a Pagona que aplica Frágil por 4 turnos. Esto ya lo vimos, no lo que era Frágil. Era un efecto negativo para lo que es el escudo para poder más rápidamente destruirlo. Y vamos a terminar con Curved Spine. La última que tiene un efecto que es bastante... Lo hemos analizado bastante en otros videos. Que se activa justamente cuando lo atacan. Cuando atacan a la Axie el efecto toma control. Y lo que hace es a la Axie que atacó recibe Sangrado durante 4 turnos. Así que esto puede ser para darle support a algún tipo de tanque. En los pájaros tenemos prácticamente todos los efectos que ya conocemos. De todos modos los voy a ir explicando. Y vamos a mostrar que Little Owl es lo que pensábamos. Para empezar una carta de coste cero. Como estamos viendo. Tiene Vanish como la mayoría de las cartas de coste cero. Y está buena porque lo que hace es... Descartas hasta 2 cartas. O sea vos vas a elegir si descartas 1 o 2. Y por cada carta que descartaste robas una nueva. Después es Vanish, no la puedes usar más. Little Owl tenemos que es parecido a Nutcracker. Si se combina con otros Little Owls. Entonces hay daño adicional. Después Peacemaker aplica debilidad. Esto dura 2 turnos. Y si lo volvés a utilizar y ya tiene tu rival debilidad. Entonces lo que hace es daño adicional. Básicamente tiene debilidad. Ok, entonces pegas por 15 más. En lugar de pegar por 60, pegas por 75. Early Bird lo tenemos por acá. Si inicial, o sea, si es la primera carta que utilizamos. Robamos una carta. Así que es para poder tener más opciones en nuestra mano. Después tenemos Curly que le pega 25% más al escudo. Una buena carta para iniciar. Como primer carta de ataque para romper rápidamente el escudo. Y después pasar a la vida. Y ahora sí. Una a destacar porque esta pega muchísimo. Pega por 90. Pero como todo lo que pega por 70 o más. Tiene un efecto negativo. Y el efecto negativo es que vamos a pegar por 90. Pero le ponemos debilidad a este Axie. O sea, al que utilizó la carta. Yo ataco. Pero con el Axie que ataqué. Ahora tengo debilidad. Con lo cual en el siguiente turno atacaría más débil. Es una carta que la utilizás. Haces muchísimo daño de una. Pero pagás con daño futuro. Porque en el siguiente turno vas a hacer menos daño. Porque te aplicaste debilidad. De todos modos es muy buena carta para usar rápido. Y en los siguientes dos turnos hacer tiempo hasta volver a utilizarla. Bien. Pasemos ahora a ver las bestias. Las bestias son sumamente interesantes. Porque pasan cosas que no habíamos podido anticipar. Para empezar muchas cartas curativas. La primera te cura por 65. Que es mucha curación. Pero si es inicial. O sea, primera carta que utilizamos. El Axie en la que lo uso medita. Que es que medite. Y la verdad que no tengo la menor idea. Y es la primera vez que leo meditar dentro de alguna carta de Origin. Así que es un efecto nuevo que lo va a adquirir en caso de ser la primera carta que utilizamos. Después. Pupi. Pupi cura a todo tu equipo. Eso ya de por si es muy bueno. Cura por 25 a todo el equipo. Pero adicionalmente. Si es la primera que utilizás. Vas a remover una carta maldita de tu mazo. O sea. ¿Qué quiere decir esto? Vieron que dijimos que en la pila de descarte. El rival puede poner cosas para afectar nuestro mazo. Aparentemente Pupi podría remover esas cosas que utilizaron. Es una carta defensiva para nuestro mazo. Innocent Lamp. La vamos a utilizar. No se puede volver a utilizar. Y vamos a copiar un skill de nuestro Axie. Entonces. Es una carta que nos permitiría obtener dos o tres veces un mismo skill. Si es muy poderoso. Puede ser bastante fuerte la carta. Pero. Es Vanish. La uso una vez. No la puedo volver a utilizar. Vamos con Believer ahora. Believer va a elegir tres random. Tres enemigos. Puede ser tres veces al mismo. Uno y uno y uno. Dos y uno. No sabemos cómo. Y. Por cada hit vamos a recibir un Rage. Rage. No sabemos lo que hace. Pero se especulaba que las cargas de Rage podrían llevarnos al modo furia. Eso no está confirmado completamente. Pero es lo que se especula. Esto es súper interesante. Tercer Nutcracker. Tercer Nutcracker. Vieron que en Axie Infinity. El B2. El que jugamos ahora. Tenemos el doble Nut. El doble Nut es que tiene dos cartas Nutcracker. Que las combinamos. Y hacemos más daño. Bueno. Ahora tenemos tres cartas Nutcracker. Pudiendo tener un combo de tres cartas. Y constantemente tener el daño adicional. Esto es muy pero muy fuerte. Nos quita la necesidad de hacer combos con daño adicional. Simplemente. Con utilizar los Nutcrackers. Ya pegamos muchísimo. Antes eran dos cartas. Ahora serían tres que tienen la habilidad. Y por último tenemos Ñan. Que cuando un enemigo está sangrando. Pega por 15 adicional. Así que está bastante fuerte. Porque de por sí pega por 65. Estamos hablando de que va a pegar por 80. Por 80 sin ningún costo negativo. Está muy fuerte esta carta. Pasemos ahora a ver Insectos. Nos queda Insectos y Tipo Acua también. Las cartas de los Insectos están buenas. Fíjense lo que hace la primera. La primera carta cura a todos los aliados. Pero por cada carta en nuestra mano. Vamos a curar 4 puntos más. O sea si es la primera del turno que utilizamos. Vamos a curar muchísimo a todos los aliados. Y voy a saltearme Larva. Y voy a ir a Earwing. Porque es exactamente lo mismo. Es exactamente lo mismo. Pero con daño a los rivales. Ataca a todos los rivales. En lugar de curar a todos los aliados. Ataca a todos los rivales. Y por cada carta que tengo en la mano. Ataca por 3 puntos adicionales a cada rival. Así que realmente es un combo muy interesante. Donde vamos a decidir si de primera mano usamos una carta de curación. O vamos a decidir utilizar una carta del tipo ataque. Recordemos que un Axie no puede tener las dos. Ok. No puede tener dos orejas un Axie. Pero podrían ser dos Axies diferentes. O elegir la estrategia. Después tenemos Larva de coste cero. Y lo que hace es Scry 2 Cards. No sé qué es Scry. Pero lo que dice es que. Si una de estas cartas que Scry. La descarto y es una skill. Gano un punto de energía. O sea. Mientras estoy haciendo este Scrying. Descarto una skill. Entonces gano un punto de energía. No sé bien qué querrá decir. No sé qué querrá decir. Pero. Aparentemente es una carta de regeneración. Que cuesta cero. Y nos permite recuperar energía. Después pasamos a ver Ear Breathing. Esta carta. Lo que va a hacer es. A nivel aleatorio. Atacar a los rivales. La siguiente carta es de coste 2. Pega por 30. Y lo que va a hacer es 4 hits aleatorios. 4 hits por 30. Estamos hablando de que en total pega por 120. Y va a mezclar un Gu. Dentro de la pila de descarte del enemigo. Gu es una de estas maldiciones. Que podrían afectar el siguiente turno. Recordemos. Tiene 2. Tiene 2 de costo. ¿Sí? Porque es muy buena la carta. Pero tiene 2 de costo. Es una carta cara. Build Spike. Tenemos a continuación. Hace daño puro. Daño puro es probablemente que. Ignora el escudo. Va derecho a la vida. Y aplica Bleed. Pero bueno. Lo más interesante acá. Y lo nuevo. Es que permite esquivar el escudo. La usas de primera carta. Le vas derecho a la vida. Y de esta forma. Puedes rematar a alguien. Aunque se ponga toneladas de escudo. Es como si le hiciera antes Sleep. ¿Se acuerdan que antes dormías al rival? Cuando estaba dormido. Le podías penetrar el escudo directamente. E ir a la vida. Bueno. Algo así sería. Y continuamos con Leaf Bug. Que aparte de dar 45 de escudo. Que es muchísimo. ¿Sí? Cuando robamos la carta. Cuando la estamos sacando. Adiciona 30 puntos más de escudo. Así que en total. Esta carta estaría dando unos 75 puntos de escudo. Es muy fuerte. Pasemos por último. A hablar de los acuáticos. Recordemos que todas estas cartas son completamente nuevas. En la versión actual de Axie Infinity. No hay cartas en las orejas. Bien. Nimo. Nimo ya no solamente está en la cola. También tenemos Nimo. Dentro de nuestras orejas. Gana un punto de energía. Si el HP del Axie está completo. Y lo que hace aparte es curar. Entonces te cura por 25. Y si aparte la vida está completa. En lugar de curarte. Te da energía. Tiny Fang. Es la segunda carta. Que también tiene coste cero. Esta lo que hace para empezar. Es cuesta cero. Y robo una carta. Así que interesante. Porque me permite a mí. Buscar una carta que me interesa. Pero aparte de esto. Gana. Al que se lo usamos. Gana 3 puntos de damage boost. O sea. Gana daño adicional. Gana puntos de daño adicional. Después tenemos. Fíjense. Gil. Que ataca por 50. Y dice que el equipo gana un bubble. Es un bubble. No lo sabemos. Pero se acuerdan que dijimos. Como el leaf. Que hay ciertos recursos. Aparentemente sería uno de estos recursos. Quizás por tipo de Axie. Por ejemplo. Los tipo pez buscan burbujas. Los tipo plantas buscan leaf. Que son hojas. No lo sé. Estoy especulando. Pero podría venir por ahí la mano. Después tenemos. Syslag. Syslag. Qué buena carta esta. Qué buena carta Syslag. Pega por 110. Es verdad. El punto negativo es que cuesta 2. Es cara. Es muy cara. Pero adicional a esto. Te permite debuffearte. O sea. Quitarte buff negativos. Quitarte efectos negativos en los Axies. Entonces. Esta carta es realmente fuerte. Por supuesto que requiere un compromiso de energía. Va a haber que usar un buen combo. Porque. Si nos dimos cuenta. Todas las cartas que cuestan 2 son buenísimas. Todas. Creo que todas. Cuando vemos que un efecto. Cuesta 2. Todas. Sin excepción. Pero bueno. Hay que encontrar la sinergia adecuada. Para tener estas cartas de gran usabilidad. Y al mismo tiempo combinarlas. Quizás con cartas de coste cero. O de regeneración de energía. Para poder usar combos. Después tenemos inkling. La carta inkling. Es muy fácil. Ataca normal. Por 60 puntos. Y aparte. Te pone un jinx dentro de la pila de descarte del oponente. Una de las famosas maldiciones para el mazo del oponente. Y por último. Pavelmaker. Esta es una carta que se había filtrado previamente. En un sneak peek de Axie Infinity. Pero lo que vamos a hacer es ponerle escudo a cualquier aliado. Y ganamos 2 burbujas. Que todavía no sabemos que son las burbujas. Pero vemos que es algo. Es algo que. Tiene muchísimo el tema de los pescados. Que ya lo veremos. Los tipos aquatic. Ya veremos que es lo que hace con las burbujas. Y con eso terminamos con todos los tipos de Axie. Porque me tocaría planta ahora. Pero empecé con planta. Lo tenía seleccionado. Y empecé con las plantas. Así que con eso terminamos con todas las cartas de tipo oreja. Ya solamente faltan chicos las cartas del tipo ojo. Y una vez que estén los ojos. Completamos 100%. Todo el Axie. Las 6 cartas del Axie. Lo que nos damos cuenta. Es que ahora los combos van a ser mucho más complejos. Antes eran combos de 4 cartas. Y ahora serán de 6 cartas. Y también. Que probablemente las batallas tengan más cantidad de turnos. Porque se dan cuenta que muchos efectos son de varios turnos. 4 turnos. 2 turnos. 3 turnos. Con lo cual es probable que ya no sea como antes. De que en 5 a 6 turnos terminaran todas las partidas. Sino que podríamos esperarnos partidas de por lo menos 7 turnos. Esto fue todo. Espero que les haya gustado. Les mando un saludo chicos. Chao. 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 Chao.